Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, Salomón, de pie delante del altar del Señor, en presencia de toda la asamblea de Israel, Israel extendió las manos al cielo y dijo, Señor, Dios de Israel, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como Tú, fiel a la alianza con Tus siervos si caminan de todo corazón en Tu presencia. Pero, ¿es posible que Dios habite en la tierra? Si el cielo, en toda su inmensidad, no puede contenerte, ¿cuánto más este templo que he construido para Ti? Vuelve tu rostro a la oración y súplica de Tu siervo, Señor Dios mío, escucha el clamor y la oración que te dirige hoy Tu siervo. Día y noche, estén tus ojos abiertos sobre este templo, sobre este lugar del que dijiste que residiera Tu nombre. Escucha la oración que Tu siervo te dirige en este lugar del que dijiste, en él estará mi nombre. Escucha la súplica de Tu siervo y de Tu pueblo Israel cuando recen en este sitio. Escucha tú desde Tu morada del cielo y perdona. Palabra de Dios Salmo responsorial ¡Qué amable es Tu casa, Señor del Universo! Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. ¡Qué amable es Tu casa, Señor del Universo! Hasta el gorrión encontró una casa, y la golondrina tiene un nido donde poner sus pichones, junto a tus altares, Señor del Universo, mi Rey y mi Dios. ¡Qué amable es Tu casa, Señor del Universo! Felices los que habitan en Tu casa y te alaban sin cesar. Protege, Dios, a nuestro escudo y mira el rostro de Tu ungido. ¡Qué amable es Tu casa, Señor del Universo! Vale más un día en Tus atrios que mil en otra parte. Yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios antes que vivir entre malvados. ¡Qué amable es Tu casa, Señor del Universo! Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos meticulosamente, aferrándose a la tradición de los antiguos, y, al volver de la plaza, no comen si no se purifican. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de vasos, jarras y ollas. Por eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen Tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los antiguos? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió, Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para conservar sus tradiciones. Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, ustedes dicen, Si uno le dice a su padre o a su madre, Los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada. Ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre. De ese modo, anulan la palabra de Dios por una tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor Paz y bien, la caridad es la esencia del cristianismo. Jesús una vez más se enfrenta a los fariseos porque dejan la ley del amor, por la ley de los hombres. Lo que nos revela Jesús es ir al fondo de toda acción. Los judíos comenzaron a dar a la tradición, que era la ley oral, el mismo peso que la ley escrita. Y que en esta tradición se agregaba muchas normas que perdían la esencia de la ley, que es la caridad. Debemos amar a Dios y al prójimo. Es la ley suprema. Pero podemos perdernos en las cosas secundarias, como en el cumplimiento de devociones, actividades, cumplimientos sin sentido, y creer que amamos a Dios y no lo amamos como Él quiere. Por ello, los fariseos llegaron a ignorar el cuarto mandamiento de honrar padre y madre, por declarar que era más importante la ofrenda al templo descuidando a los padres. Jesús es quien nos ha traído la mejor y verdadera manera de amar a Dios y al prójimo. No tratemos de inventar otra manera, porque si no, ¿qué sentido tendría la venida de Jesús? Pues la iglesia quiere ser fiel a la manera de amar de Jesús. Jesús va a decir una frase muy fuerte. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En el fondo, nuestra vida y acciones se juegan en el corazón. Debemos preguntarnos, ¿qué nos mueve a hacer las cosas? Si a nuestras acciones, por más grandes o mínimas que sean, nos mueve a buscar el bien, estamos tomando entonces distancia con el egoísmo y nos acercamos a Dios. Dios, ya lo decía San Pablo, si no tengo amor, nada soy y nada tengo. Y San Agustín dirá, nuestro peso es el amor. La caridad es la esencia del cristianismo. Oremos que nuestra madre, la Virgen María, nos ayude a seguir a Jesús para amarlo verdaderamente. Ofrezcamos nuestro día. Dios, Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy para que se haga en mí tu voluntad y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ti, cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día.